hola a todos los que estén viendo este gameplay y si ya todos los que sean pues un poquito ya que sepan del canal saben que esta zona es sólo para marcar la cantidad de subs así que bueno procederé a escribir el nombre de esta cosa y ya está y de ahí a ponerle el globo y posible meta que cree imposible pues 200 vamos para los 500 ya está más difícil eso pero se puede lograr y poder me activé lo que serían los gráficos máximo y posible cierto suscriptor y bueno qué haces pues algo simple marcar coordenadas porque porque me voy muy lejos y pues bueno voy a usar esto 32 menos 22 listo aquí tengo que volver por uno de esos cuatro lados y ya está y a la aventura se ha dicho como siempre no puedo grabar esto porque explota el teléfono y me voy a seguir al sol así que me voy para allá dios en la te sigo a ti solecito y como la aventura de la minería aquí les voy a enseñar pues lo que más o menos encuentro que encontré esta cueva y ya está y un cerdito aquí y una cueva enorme es esto y bueno un clic random porque estoy consiguiendo saco de tinta necesito mucho tinte negro nada más eso es todo voy a matar pulpos como como una persona que mata pulpos así de simple muchos pulpos en fin necesitaba tridentes me dieron un cliente cosas random de la generación pues bueno aquí me encontré el lava haya agua una cueva y pues bueno una cueva y si como ven por aquí hay nieve o sea nieve en medio de la nada porque porque si es el follito este tiene nieve en todos lados ahí está pues conseguí mucho tinte y ya está era mi objetivo y el fondo y el fondo de esto viene el de así que voy para allá y estoy en la cima de esta montaña enorme y al lado de la montaña estaba esta cueva enorme o sea esta cosa es dimencialmente enorme estaba yo y pues bueno encontré esto o sea todo esto estaba así es increíble lo que hay abajo dios mío no me carga como buena persona les voy a enseñar que hay debajo de eso porque vean hay dios mío esto es enorme hay dios dios mío a ver voy a seguir avanzando con los quitis a ver que hay por aquí bueno hay agua seguramente estarán esos pulpos de miércoles a ver si encuentro alguno para matarlo pero bien y al lado de la cuevota hay otra cuevota así de simple esta parte de la generación es increíble huevota tras cuevota y bueno por fin pasa algo trascendente aquí encontré la sabana estoy cerca de una jungla la jungla aunque no lo crean es un bioma cálido así que estar cerca de un desierto es muy buena idea para encontrar lo que necesito una selva libre una cueva hay otra es enorme o mira por allí otra también enorme a llegar al desierto no el clic que había grabado como llegaba pues se perdió se perdió así que bueno nada mentiras se me olvidó grabarlo y ya cuando estoy aquí pues simplemente desde ya vamos a seguir desde aquí miren ese pobre hombre ahí o sea que viene un zombie miren miren esto atentos 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 viene un zombie se está quemando porque es idiota es obvio y encima de otra colina enorme ahí hay un pantano muy bueno una jungla cerca y por acá está el desierto yo voy a seguir aquí por el desierto y ya está atentos a lo que me acabo de dar cuenta no estaba desde aquí empieza el clic o sea acabo de encontrar un árbol un árbol un cactus de esto es un problema grandísimo porque no sé cómo demostrar que lo encontré pues claro a ver lo que va a ser va a ser subir un corto ya está pero no sé cómo cómo demostrarlo son las 623 a ver cómo de vuestro esto sea este vídeo me voy a poner en tercera persona para que quede más bonito el tiktok digo el tiktok digo el corto ahí está pero dios o sea la primera vez que encuentro esto pensé que era un cactus de 4 cuando por lo más cercano de esto es demasiado grande para ser de 5 nada es de 6 o sea no sé cómo demostrarlo no 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 entiendo que alguien me ayude por favor este mundo lo dicen de 1 17 y este este terreno no se va a generar así desde la sik pero bueno he encontrado esto esto sí que es rarísimo esto es lo más raro y pues bueno aquí tengo lo que sería la explicación de cómo pasó esto creo ojalá y espero que salga lo que voy a hacer es grabar todo esto da igual que no salga nada que no pase nada lo voy a grabar a ver si sale espero y si ya que está y así demuestro puede que de verdad me encontré esa de 6 bloques así es el cactus de 6 bloques pues bueno aquí vamos a esperar conmigo da igual que este vídeo que de media hora ya es el especial tengo que demostrar también que se generó como ven tengo la copia del mundo de la 1 17 guardado aún por si se me llega a bugear dañar algo así tengo para volver a hacerlo aunque sería un poco pesado ya que estoy bastante avanzado como ven aquí así lo dejé el último día de la 1 de 17 bueno de estaba yo aquí pues ya estoy en si ya tengo un panda y encontré un panda así que esto bastante este fue mucho más después esto fue mucho después de que haya hecho eso me va a poner en creativo en este mundo porque puedo es obvio sea porque éste ya no es un mundo no es mi mundo normal y pues me voy a tepiar a las coordenadas que deberían de tepiar donde tengo todas esas cosas y me voy a tepiar a esas coordenadas para ver si está el cactus de 6 bloques y pues simplemente es eso sea nada más es una prueba a ver si de verdad es un buen lag así a sostener ojalá que sí este es un clic que lo va a poner ahí junto con el vídeo ahí para que se vea ojalá 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 sí 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 tengo la fe de que sí ya que es un mundo ya que así les pase la sig da igual o sea no se va a generar así no creo porque es un mundo de la 1 17 se va a tener que generar con generación de la 1 18 va a ser todo nuevo no va a ser igual a lo que debería ser el mundo así que lo que yo estoy haciendo aquí pues es simple haciendo un portal nuevo como ven la superposición así aquí es donde me debería de tepiar esto en otro rato por desgracia así que esperemos espero espero pacientemente y de verdad como salga tengo clic tengo bastante bastante suerte es verdad que el especial va a quedar largo pero claro eso lo estaba haciendo mientras pensaba yo decía cómo hago para demostrar que esto que encontré es real y no y no es mentira bueno para lo primero es que aquí una cueva hay una mina pues en su madre o sea está tan lejos que nunca va a venir aquí es obvio no me interesa venir acá ahora sí vamos a hacer las coordenadas buenas que las tengo memorizadas de 3750 100 menos 2050 dios mío que me podría así el momento de la verdad cae 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 cerca de aquí tiene que estar el cactus de seis bloques así que voy a ir bajando poco a poquito ahí se ve el terreno como se genera vamos 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 dime dios ahí está dios mío si funciona si funciona si funciona o sea así si está o sea para que no es mentira o sea el mundo es recién generado y son seis bloques 2 3 4 5 6 no miento es que sea no no tengo necesidad de mentirle seis bloques es más es enorme bueno aquí está la prueba de que no lo puse yo de que se generó vieron cómo creaba el mundo aquí lo que voy a hacer es simple pues dejar la semilla aquí vean la semilla y ya está aquí llega este clic y pues bueno vamos con el vídeo yo el del pasado futuro sigue y pues ya que tengo esta cosa aquí podemos hacer un muellecito volveré volveré y te haré un monumento cactus vas a ver un monumento te haré en tu honor cuando tenga mil suscriptores acá voy a hacer las cosas para los mil suscriptores en honor a este gran cactus o sea va a tardar muchísimo pero bueno el cactus se merece eso y más porque es un cactus de seis bloques cosa que casi nunca se genera y pues grabó clic para enseñarles que voy a recoger pepinos de mar nada más sólo para eso si es un poco innecesario es relleno del bueno lo que les quiero enseñar es que bueno las tortugas también tan bonitas me gustaría reproducirla llevarme los juegos de tortuga casa para tener tortugas ya pero 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 lo importante aquí no son las grandes sino que es la que está ahí al lado la estamos viendo todos esta cosita chiquitita la tortuga es que si ojo mira encontré encontré la jungla dios quiere oye sin querer la encontré pero ve para que vean que no es mentira sea al lado de las lugares así cálidos está la jungla bueno ya está objetivo completado ahora sí a buscar el pandita y no puedo tener con más suerte que encontré un panda encima un panda muy difícil de encontrar panda cafecito lo malo que es aquí es que no trae la etiqueta debía haber traído la etiqueta con nombre pero claro vamos a aprovechar que es un animal salvaje de minecraft y estos no desaparecen así que pequeño panda quédate aquí y encima me voy a asegurar de que no desaparezca dándote bambú o sea bambú mereces te lo mereces un guapo guapetón a ver bambú por aquí el bambú por dios así te va a dar uno de bambú para corroborar que no vas a desaparecer no creo que ésta se vaya a desaparecer porque si se desaparecería hacer un bujo estaría mal hecho así es simple y aprovechando que estoy aquí hay un loro lo voy a domesticar estoy consiguiendo un par de semillas ojalá se doméstica rápido el cabrón listo ya tengo un lodo en la duda un loro ya tengo un loro oye no sé hablar pero bueno tengo cosas ya de la selva por fin encuentro una jungla es por fin y me voy por ese portal que está ahí a ver dónde generó obviamente voy a dejar grabando y pues bueno generamos bueno aquí les voy a enseñar un truco el típico truco de cámara rápida para que vean cómo bajo hasta las profundidades del nether y pues ya está esto es así y ahora hacer hueco para poner un portal aquí cámara un palo hiper rápida ahora veamos cómo salimos en la jungla vean la magia y si cámara rápida está para eso porque se demora un año en general y general pero bueno ya estamos aquí de nuevo así que a transportar los animales y como vemos ha sucedido una desgracia el juego este es medio tonto de verdad no sé por qué desapareció el panda pero bueno no no entiendo en serio es un animal no no es un mod agresivo eso si desaparecen los animales pero bueno ya no dimos cuenta que en este minecraft y si desaparecen los mods pacíficos matame creeper mentira tienes que morirte tú cabrón y después de la estafa de minecraft bedrock estoy haciendo el túnel para transportar al siguiente panda si es que encuentro uno algún año como ven voy a enseñarles que encuentro negrita y también que tengo mucho alhaja a la hora de picar aquí pues es un poquito feo estar jugando así y desde ya me llevo la etiqueta preparada para no tener que hacer la misma pendejada pues por ahora pues ojalá me toque una tormenta eléctrica y ya por fin pueda tener también el caballo esqueleto para poner la otra etiqueta me voy a llevar un yunque sí o sí por si llega a pasar esto para que no desaparezca porque verdad en este minecraft está un poquito tonto y de la nada desaparecen los mods que no deben desaparecer y hay un panda un pandita gordito a ver si yo lo llevo con esta droguita solita pita 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 vende acá panda vende acá vende acá no puede ser ay dios mío ay dios mío ay dios mío me lo llevo en barco entonces y no se sube no puede y le pego sin querer encima no te vayas 20 20 20 20 eso se subió me pegó bueno no importa pero a llevar aquí lo voy a dejar pues bueno no mejor y ahí está lista jodido llevarse el panda y bueno va a sacar el barco al menos no bueno decepcionante la verdad si soy decepcionante y casi le pongo la etiqueta casi decidió primero poner la etiqueta y después no vale soy decepcionante a buscar a otro banda ahora y pues bueno que el segundo día fue el día internacional del bug miren tengo mi humilde lorito tengo porque le pegas sin querer puto teléfono vale mi segundo lorito aquí humildemente los dos lo llevo como sea en el muñequito y ahora atentos no puedo entrar el increíble bueno al menos tengo el corto del día de hoy así que aprovechemos y saquemos visitas de esto ya está y hoy es el día de los muchos cambios también aparte de tener más de 200 suscriptores porque ya vi tengo bastante estoy asustado y estoy emocionado la verdad voy a llevar este portal para abajo así que la siempre fiel cámara rápida que empieza y como ven me trajo a mi casita jejeje panda a la vista y creo que tengo ya por fin la solución de cómo traerlo al pequeño pandita así que esto costará la vida otra dulce cámara rápida así lo voy a traer con bambú es la única manera de literalmente mover un panda y los reales también pero bueno eso ya será después y así lo voy moviendo en el nether me hizo un montón de rieles ya está o sea no no iba a llevar todo este trayecto al panda caminando prefiero llevarlo así y ya está así que continuamos con la cámara rápida aquí llegamos a casa como vemos aquí tenemos el pequeño panda y pues lo voy a encerrar así de simple lo voy a tener encerrado no le voy a hacer hogar ni nada ya este es el tercer día tres días intentando grabar este vídeo ha costado muchísimo la verdad así que vamos a continuar con esto creo que ya estos son los clips finales y ya hasta aquí llegó ya hasta aquí llegó nomás y ahora que estoy haciendo pues llevando más los loros a casa porque no los pienso dejar acá así los tengo que meter a todos uno por uno en el portal y ya estaba a costar los suyos y como toda navidad si toda navidad cuesta y no es culpa o sea mira 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 lo que me tardan llevar y así con cada uno de los loros y ahora aparezco en el nether y tengo que hacer dos viajes con logros increíbles bueno tengo loros en las manos y también por lo que veo pues tengo loros aquí en el este pues si me los quiero llevar a todos así que voy a ir a paso de tortuga para poder llevármelos a todos los loritos así que usted mi y levántese todos levántese todos 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 vámonos aquí creo que lo senté de nuevo si soy idiota bueno venga vengan vámonos vámonos todos los loritos los loritos tengo cinco loros son bastantes loros y pues ya terminé todo aquí tengo un lorito se quedó bugeado pero bueno no me jodas no maldito que asco que asco que asco que asco que asco y pues bueno ya al menos estamos en casa aquí loros más loros saben que lo bueno los loros que también se teletransportan dado curioso los loros también se teletransportan y aquí voy dejando este vídeo este episodio nos vemos en la próxima gracias por los 200 sucs la verdad aquí tenemos al panda de master y me faltaría nomás el caballo esquelético lo trataré de conseguir en la semana a ver si hay una tormenta eléctrica nada más muchísimas gracias chao chao que se deseen que se la pasen bien y pues yo me voy camita para mí casi bono clic ya a este con los loros... fin he j je he nada mentira les quiere enseñar como le dan temblek a los loros cuando estoy durmiendo